Bueno y hablamos ahora de otro tema, la ley 8701 que crea el sistema dominicano de seguridad social ha sido por años un tema de debate por las debilidades que ha presentado en la implementación de sus servicios. Patricia Dupré hoy inicia una serie especial de cuatro entregas en las que presenta, nos cuenta sobre los servicios, los fallos que rigen al sistema de seguridad social en el país. Vean, adelante. Saludos, el 9 de mayo del 2001 el Poder Ejecutivo promulga la ley 8701 que rige el sistema dominicano de seguridad social. A los fines de regular y desarrollar los derechos y deberes recíprocos del Estado y de los ciudadanos en lo concerniente al financiamiento para la protección de la población contra riesgos de vejez, discapacidad, sesantía por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales. Desde sus inicios han sido amplios los cuestionamientos a los que es sometido el sistema, desde el empresariado, sindicatos e incluso autoridades de salud. Esto entonces devela la importancia de someter al escrutinio la función del sistema de seguridad social y sus garantías. A 16 años de ser implementado el sistema dominicano de seguridad social, son muchas las interrogantes, quejas y observaciones que tiene esa normativa. A ciencia cierta diseñado para responder a riesgos de vejez, discapacidad, sesantía por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales. Iván Rondón, quien fue el presidente de la comisión bicameral que conoció el proyecto de ley, atribuye a la falta de interés y desconocimiento, que la mayoría de los principios por los que fue creado el sistema no hayan sido tomados en cuenta. Esa ley de seguridad social 8701, que mucha gente la vive acusando de todos los males que hay en la seguridad social, porque no conocen que el sistema de seguridad social no es la ley 8701, es una combinación de varias leyes. Y la principal en el área de la salud es la 4201, que es la ley general de salud. Nadie habla de esa ley. Esa es la ley que establece todo lo que hay que hacer para darle cobertura de salud a toda la población. El experto coincide con algunos de los sectores que conforman el Consejo de Seguridad Social de que no necesita modificaciones como tal, sino más bien revisiones integrales. Hay que revisar y tratar de rescatar el plan básico de salud que cubre la mayoría de las quejas de los afiliados de que no le cubre. Al ser cuestionado sobre el papel que juega la seguridad social, el gerente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, Rafael Pérez Modesto, entiende que pese a que son muchos los aspectos a corregir, los servicios ofertados representan una estabilidad para los afiliados. La seguridad social se ha demostrado que era necesaria, primero. Segundo, que ha avanzado de manera significativa, hasta el punto que en América Latina, a excepción de Haití, era lo último. Y hoy en día está en los primeros lugares. Y dentro de dos años nosotros estaremos entre los primeros tres países que han alcanzado más éxito. El Sistema Dominicano de Seguridad Social está integrado por tres regímenes de financiamiento. Un régimen contributivo que comprenderá a los trabajadores asalariados públicos y privados y a los empleadores financiado por los trabajadores y empleadores, incluyendo al Estado como empleador. Además, un régimen subsidiado que protegerá a los trabajadores por cuenta propia con ingresos inestables e inferiores al salario mínimo nacional, así como a los desempleados, discapacitados e indigentes, financiado fundamentalmente por el Estado Dominicano. Y un régimen contributivo subsidiado, diseñado para proteger a los profesionales, técnicos independientes y trabajadores por cuenta propia con ingresos promedios, aportes del trabajador y un subsidio estatal para suplir la falta de un empleador. Pero a década y media de su implementación, esos regímenes no abarcan en su totalidad los fines por los que fueron creados, ya que de acuerdo con estadísticas de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, solo el 70% de la población está afiliado al Sistema de Seguridad Social, por lo que cerca de tres millones de personas no tienen ningún tipo de garantías en ese sentido. Dos problemas que también hay para lograr la afiliación universal, no es solo el de los trabajadores independientes. Uno de esos otros problemas es la afiliación de los pensionados. Lamentable y cruelmente, las personas cuando llegan a la edad de pensión salen del sistema. Ese es un problema que hay que resolver. Esas personas son las que más necesitan del aseguramiento en salud. Otros de los puntos que se ponen sobre el tapete son los alcances que tiene la ley, pues con una inversión estimada de 40 mil millones de pesos que destina el gobierno en la materia, las quejas se ponen a la orden del día. Hay casos como la ley manda a los trabajadores de riesgo de salud a cubrir enfermedades catatróficas hasta un millón por año, por año. Entonces, ¿qué tiene que hacer la superintendencia de salud y riesgos laborales? Retirar la habilitación de esa ARS y resuelve. Similares indisposiciones tiene la familia de Belkis Colón, quien desde hace casi 10 años vivió la odisea de pertenecer a un sistema que no responde. Bueno, nosotros pertenecemos al sistema de salud de lo que sería el contributivo, en la cual uno a través del tiempo va aportando a su cuota personal, o CCI como se le llama, y con eso realmente uno aporta muy poco con relación a las expectativas que se crearon en el momento en que se comenzó a fraguar lo que sería el sistema de salud y de pensión del país. Y al final, tú no vas a tener, si es en el caso de pensión, una pensión digna como se le ha vendido a la gente. Sin duda son muchas las aristas que se desprenden de la forma en que se rige la seguridad social en el país. Una de ellas es justamente los conflictos entre aseguradoras y prestadoras de servicios, aspectos que abordaremos en nuestra próxima entrega. El momento es todo lo que tengo, ahora retorno contigo. Bien, muchísimas gracias Patricia, estaremos muy atentos a ese nuevo trabajo.